Soy Manuel Montero y bienvenidos a mi canal de YouTube. Enero es el nombre que lleva el primer estudio de mi libro 5 nuevos estudios para la guitarra flamenca. En este video voy a explicar paso a paso cómo tocarlo. Un estudio no es un ejercicio. Un ejercicio normalmente es un movimiento mecánico a través de cierto tipo de agrupación de notas carente la mayoría de las veces de sentido musical. Un estudio es una obra creada específicamente para el trabajo de una técnica o varias a la vez. Un ejercicio yved a cada vez queAUX. Un ejercicio normalmente hace su capitalidad etc. Un ejercicio yoking. y repite la primera parte exactamente igual excepto cuando llega a este puente que se hace lo primero que tenemos que saber es cuáles son los objetivos de este de este trabajo en el libro pongo dentro de ellos algunos como el timing el timing es básicamente el movimiento de desplazamiento de las manos de arriba abajo y de izquierda a derecha también es muy importante entender la coordinación entre ambas manos la mayoría de las veces el fallo que se produce a la hora de hacer arpegios es que nuestras manos van a velocidades diferentes y no nos damos cuenta lo primero que tenemos que entender es la posición importantísimo no existe una posición pero si existe un rango en el que nos movemos todos porque porque la guitarra flamenca no es lo que se toca sino como suena eso es importante tenerlo muy claro lo que buscamos es un ataque bastante conciso directo y muy rítmico cuando estamos atacando lo que buscamos es que la cuerda vibre rápido y corto para ello el dedo entra de frente por eso la posición de la mano es esta que está acá no hay que forzar la muñeca ni hay que hacer nada yo recomiendo que nada que sea antinatural cómo conseguimos eso relajen ustedes su mano pónganla y tal como cae trabajen desde ahí la mano necesita una compensación para poder hacer el flamenco que es lo que le diferencia posiblemente de su prima hermana llamémosla que es la guitarra clásica nosotros no son los que atacamos de frente en la guitarra clásica también sucede sino que nosotros tenemos una forma de apoyar el bajo que nos produce una estructura en la mano qué quiere decir esto el bajo es como un ancla que evita que la mano tire hacia afuera nosotros no tocamos con todo el dedo nosotros generalmente tocamos con esta zona de esta falange hacia adentro eso nos permite un sonido más recortado y más brillante por otro lado este dedo es el que como les digo nos permite que la mano nos salte al mismo tiempo el pulgar siempre se apoya no sólo detenerlo ahí sino también a la hora de tocar ya que este dedo tiene un sonido muy particular en el flamenco que luego entraremos en él cuando hagamos el estudio 5 que es el estudio de la técnica de pulgar las uñas son un factor esencial que explicaré en otro vídeo en referencia al cómo es mi sugerencia para limar las uñas de nuevo no existe una sola pero a mí esta me va muy bien que además fue una recomendación que me dio el maestro paco de lucía dentro de los conceptos que hablaba está el timing pasamos los cuatro compases de introducción y luego tenemos esto ese movimiento desplazamiento tiene que ser proporcional a la velocidad que estamos llevando por eso recomiendo mucho el trabajo con el metrónomo de cuerda y no con el metrónomo mecánico digital porque el metrónomo digital es sólo una luz mientras que el de cuerda nos da a entender que si esta es la velocidad a la que estamos tocando esta es la velocidad a la que nos debemos desplazar de un sitio al otro cuando hacemos esto lo que conseguimos es que si estamos tocando con este tiempo hacemos y no como es muy común pegar ese salto cuando estoy tocando por ejemplo la segunda cuerda lo levanto para caer y llego con el tiempo necesario nunca es recomendable llegar ni antes ni después evidentemente es muy importante de nuevo ser conscientes del tipo de sonido porque eso nos va a ayudar a dirigir de nuevo las frases mayor calidad de sonido es más fácil para poder tener una mejor dicción articulación el secreto del guitarrista o el instrumentista ahora bien otros detalles importantes la preparación de la mano izquierda uno de los males más grandes del guitarrista es que aprendemos a tocar haciendo esto entonces nos acostumbramos a que todos son posiciones fijas uno a uno los dedos eso no nos va a ser factible de tocar si ponemos todo el acorde a la vez no yo necesito cada nota del arpegio por otro lado hay que tener dedos puente dedos que nos permitan amarrar una zona con la otra este es un buen ejemplo aquí tenemos uno sostengo el dedo 4 para poner la posición y ahora suelto el dedo 4 dentro de este esquema también hay que tomar en cuenta que muchos de los movimientos requieren de mucha tensión para que la mano derecha no vaya más rápido que la izquierda o la izquierda a la derecha esto nos lo enseña la segunda parte que son posiciones fijas y y y y y y y Gracias por ver el video 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 ¿A qué me refiero? Cuando hago esto Aquí levanto el 1 Porque luego lo necesito aquí Pero claro, tengo que tocar esta primero Entonces, ¿qué hago? Levanto cuando tengo el 3 Para caer Eso me permite preparar la nota O sea Y ahora, 3 de 2 Anular medio índice, anular medio índice, anular Bien Si tienen alguna duda, alguna pregunta Comuníquenmelo en los comentarios Así que nos vemos en el próximo video Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video